Bienvenidos a un nuevo video de Falsa Escuadra. Hoy toca la tercera parte de la mesa para router o router table. En este caso vamos a estar construyendo lo que sería la tapa superior y ya le vamos a dejar anclada las partes laterales en curva que me va a permitir el giro a 90 grados. Comencé utilizando, como vimos en la parte anterior, había colocado una tapa para marcar los agujeros para los tornillos para sujetar el lift a la tapa superior y también el agujero central y el agujero que me permitía a mí subir o bajar el lift. O sea que tengo que acceder a la cabeza de ese tornillo para poder subir o bajar desde la parte superior. Entonces, basándome en esta tapa, hice la marca ya en la tapa definitiva, en la tapa superior, y así me permití o pude traspasar o trasladar todos esos agujeros a la tapa superior. Tener en cuenta para la tapa superior, que es más o menos aproximadamente de 1,07 m x 70 cm, voy a tener que hacer un pequeño calado. La tapa superior va a ser de 3 capas de 18 mm, 2 de MDF y 1 de fenólico. Este calado que estoy haciendo en una de las tapas superiores se debe a que, como vamos a hacer la tapa superior de 3 capas de 18 mm, le quitaríamos muchísima altura al router y la fresa casi que no subiría. Entonces, lo que voy a hacer es, en las 3 capas, en 2 voy a hacer calado y en la tapa superior lo único que voy a hacer es un agujero para hacer tapas intercambiables para poder acceder, porque no solo tengo que acceder a la fresa, sino que tengo que poder acceder a la traba del router. Entonces, tiene que ser lo suficientemente grande, o sea, la tapa superior, el agujero superior es de 16 cm de diámetro. Entonces, me va a permitir bien introducir la mano y utilizar la pinza o la llave para poder destrabar el router y sacar o cambiar las fresas. Ahí podemos ver como ya estaba probando que pudiera subir lo más alto posible. Y ya ven también el tema de los agujeros que van a sostener el sistema de elevación a la tapa superior. Recuerden que esto es sumamente importante, ya que esta mesa en particular tiene una rotación a 90 grados. Lo siguiente que hice fue pegar las dos tapas de MDF de 18 mm. Utilicé los agujeros que tenía para prensar y algunas prensas más. Bueno, acá pueden ver la primera prueba inicial. Ya tenía las dos capas, solo dos capas de MDF de 18 mm. Y le acople el sistema de elevación. Lo que pude notar aquí es que al cabo de un tiempo se comenzaba a pandear. Por eso fue que le coloqué una tercera capa a la tapa superior. Entonces, estas cuestiones las tienen que tener en cuenta. Yo sé ahora que con las tres capas no ha tenido ni un solo movimiento de curvatura. Ahora, ahí pueden ver cómo hice la perforación circular en la parte superior. Que es donde voy a colocar las tapas intercambiables para distintos tipos de fresa. Más grandes, más chicas. Y lo que les comentaba, el tamaño del agujero central, que es de 16 cm de diámetro, me tiene que permitir poder trabajar de forma cómoda para introducir la mano y llegar al seguro del router. Ahí ya ven las tres capas colocadas. Ven que la última capa tiene también un calado para que entre el lift completo. Y bueno, estas son las partes más importantes. Yo creo que es la más importante. El sistema de elevación y la firmeza de la tapa superior. Estas pequeñas tapas y los rebajes lo hice exactamente igual que el router que había colocado en la mesa, en la sierra de banco. Así que lo pueden ver ahí arriba, no vamos a perder tiempo en cómo hacer esto. Otra de las cosas que hice fue un pequeño marco de una pulgada. En este caso era de pino o paraná. Para darle mayor resistencia a los bordes y no se salten con golpes o cuando estamos trabajando. Lo que faltaría hacer en este caso son los soportes laterales que me van a permitir girar la tapa superior en un ángulo de 90 grados. Para que se den una idea de la dimensión, bueno, primero el sistema para cortar en círculo o la plantilla. La pueden encontrar en el canal, les dejo el link en una etiqueta en la parte superior. Y por otro lado, más o menos para que se den una idea de la dimensión. Ese cuadrado rectángulo era de 50 centímetros por 48 centímetros. Y le vamos a hacer una pequeña curva y un pequeño canal que después me va a permitir fijar la tapa superior. Y también pueden ver el mismo radio, perdón, el centro de la circunferencia que estamos utilizando ahí o de cuarto de circunferencia. Va a ser el mismo centro por el cual voy a colocar un eje pequeño de 10 milímetros. Y eso va a permitir hacer el giro. Es importante, después vamos a hablar sobre este eje o este centro. Y qué distancia hay con respecto a la tapa. Y para que gire y me quede bien al ras de la mesa. Y no que me quede alejada o que me haga algún tope y no la pueda girar a 90 grados. Para poder sujetar estos laterales, lo que hice fue una ranura de 19 milímetros. Lo bastante profunda como para que encastrara bien. Y después, finalmente lo que voy a hacer es encolar y atornillar con unos tornillos laterales. O con agujeros de bolsillos que en este caso me venían de 10. Esto encolado, prensado y atornillado no se mueve más. Tenga en cuenta que esto o estos laterales son los que van a sujetar todo el peso de nuestra tapa. Lo primero que hice fue vaciarlo para tener menos trabajo con el router. Fue vaciarlo primeramente con una mecha paleta. Y después sí, con el router le di el acabado final para que quedara parejo. Mientras van viendo la última parte de cómo acople estos laterales, les cuento que en el próximo video, en la cuarta parte, vamos a estar viendo la estructura de toda la parte de los cajones, la parte de abajo. Cómo vamos a hacer las partes donde va anclado el sistema de rotación. Y seguramente ya también la colocación de las guías de aluminio en la parte superior. El quinto video ya vamos a entrar más en detalle sobre los acoples en la mesa a 90 grados. Espero que les haya gustado. Como siempre, si me quieren ayudar, lo pueden hacer dejando un comentario, dejando un like, compartiéndolo con sus amigos, con sus conocidos que necesiten fabricarse una mesa de este estilo y con estas prestaciones. Así que muchísimas gracias por el tiempo prestado. Nos vemos en el próximo video. Saludos y buena semana para todos. Gracias.